Personal de una funeraria arribó con el cuerpo de Fátima, la menor que fue sustraída por una mujer a las afueras de su escuela Enrique Repsamen y cuyo cadáver apareció en la alcaldía Tlahuac. María Magdalena Antón Fernández, madre de la niña Fátima, exigió justicia por la muerte de su hija de siete años. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México ofreció una recompensa de dos millones de pesos a quien aporte información para localizar a las personas que hayan participado en la desaparición y asesinato de la niña Fátima. Con indignación y tristeza, Sonia López, tía de Fátima, exigió justicia por la muerte de su sobrina, por lo que exhortó a las autoridades educativas a revisar los protocolos de las escuelas públicas. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reiteró que su gobierno trabaja todos los días para erradicar los feminicidios y crímenes de odio y dijo respetar las manifestaciones, pero pidió que ese derecho se ejerza de manera pacífica. Al menos 14 de los 300 estadounidenses evacuados del crucero Diamond Princess que arribaron a su país dieron positivo a las pruebas de COVID-19. El presidente sirio Bashar al-Assad felicitó a las fuerzas gubernamentales por los avances logrados en el combate a los grupos extremistas en la noreste provincia de Alepo, pero advirtió que esos avances no concluyen su campaña antiterrorista.